Hola, bienvenidos un día más al canal de Minifake. Hoy os traigo otra cámara de acción de la marca Wimuse. Es la L2, es una cámara de acción, para mí, la mejor que he probado de su marca, ya que graba en 4K, 1080, en cámara lenta, a 40 metros debajo del agua, algo que me parece brutal. Y aparte que no es una calidad descalada como tenemos acostumbrados en las cámaras de acción baratas. La cámara viene con este estuche, muy elegante, es así, luchadito de transporte con una asa. Es mucha mejor presentación que una caja típica. Abrimos y bueno, están en espuma cortados todos los huecos para poner cada uno de los accesorios. Y aquí una rejilla que incluye el manual y varias cosas, pero primero os voy a enseñar la cámara en sí. La cámara, como veis, presenta un diseño muy diferente al estándar normal de cámaras chinas, tipo SJ. La carcasa, como veis, es diferente, es mucho más estilizada, es un material así mate, mucho más bonito. Y algo que me ha gustado mucho es que no hace falta que la cámara la quitemos de su carcasa, ya que aquí podemos quitar este tapón y podemos conectar el cable de carga o el cable de almacenamiento sin tener que quitar la carcasa, que eso a veces produce que se rampa. En esta ocasión, pero, tengo que abrirla para enseñaros ahora. Como veis, diseño diferente también al habitual por dentro. Le doy notificaciones para si está haciendo foto o está grabando que lo podamos saber. Cable de carga USB normal, importante, no es micro USB, pero viene el cable. Opción de incluirle una micro SD, como es normal. Y el cable HDMI para conectar al televisor. Hay que decir que el canal angular es muy gran angular, tiene 160 grados de visión. En la parte de arriba, otro LED de notificaciones, que este es, bueno, si está encendido o no. El botón de grabar o darle foto. El botón de encender. Y el botón de bajar y subir. Esto sirve para hacer zoom, para navegar por el menú. Simplemente es una flechita arriba y una flechita abajo. Debajo, la rosca para típodes, algo que no me había encontrado nunca en cámaras chinas. Ya que siempre tienes que ponerle el adaptador de rosca, pero en este caso no hace falta, porque ya viene incluida la rosca dentro de la cámara. Dentro del estuche, soporte para cargar la batería. Aquí dentro ponemos la batería. Y con el cable USB normal, ahora sí podemos cargarla. Si no, se carga directamente con el cable USB grande. El cable de carga, si no queremos utilizar ese aparato que os acabo de mostrar, es este. Como veis, viene incluido y algo muy bueno. Es que viene aquí una tapa impermeable. Y podemos utilizar la cámara conectada a una batería externa en el agua. Sin que haga falta, pues, cargarla y después meterla en el agua. Podemos utilizarla a la vez. Bueno, aquí soportes varios. Como veis aquí, agarre de manillar. Varias tipos de tres roscas para darle cierta rotación a la cámara. Está muy bien. Bolsa de transporte. El manual. La cámara incluye Wi-Fi. Y gracias a esto nos dice que la frecuencia es buena y que la podemos utilizar en drones. En FPV para controlar en primera persona. Ya que, en teoría, el Wi-Fi funciona bastante bien en directo. ¡Gracias! 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 Como en todas, pero para los que no lo sabéis, la batería se tiene que quitar esta tapita de debajo. Y la tenemos que poner aquí. Encendemos la cámara y, como veis, voy a enseñaros un poco las funciones. Si le damos al botón de este, vamos a cambiar entre modo de vídeo y modo de foto. O podremos acceder al menú de configuración. También podemos ver la galería. Y aquí podemos configurar resolución. Que va a grabar en 4K a 24 FPS. En 2K a 30 y en 1080 a 60 FPS. Si queremos una cámara lenta o una cámara para hacer tomas más deportivas, podemos grabarla a 720 a 120 fotogramas por segundo. Podemos ajustar también si queremos que grabe en loop o queremos que grabe continuo. El modo loop a mí me gusta porque cada cierto tamaño o ciertos minutos te corta el vídeo y te hace uno nuevo. También hay para darle al timelapse y en Motion Detection. Motion Detection va a hacer la foto cuando algo se mueva en su pantalla. En el apartado de fotos, igualmente, también podemos cambiar el modo ráfaga, la calidad, la resolución de la foto. El wifi, la data, si se va a apagar, si suena, la frecuencia en la que trabaja, el idioma. Como veis, algo que me dejó flipando a mí es el efecto de ojo de pez. Que está tan potenciado porque la cámara tiene una visión increíble. Nada más que decir, ahora lo único que falta es sacarla al exterior y grabar. Así que dentro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!